Juan Luis Díaz presenta este ejemplar Baby Forever en el derby puertorriqueño. Este caballo debutó contra importados a principios de febrero. Lo hizo bastante bien, llegando segundo, en un grupo de importados de reclamo alto. Y luego ganó en su segunda salida, la que fue su primera experiencia en larga. Y lo hizo muy bien. Háblame de ambas carreras, la que hizo en el debut. ¿Qué te pareció? Bueno, yo primero que nada le doy gracias a Dios por darme este éxito que tengo. La primera carrera con los importados en el debut de Baby Forever, que fueron a mil cien metros. Él para mí ganó la carrera porque llegó segundo detrás del que ganó a dos cuerpos. Para mí fue una excelente carrera, para mí de este caballo. Y entonces después lo dejé descansar un mes, lo corrimos para una milla contra los importados Maiden. Y salió ganando la carrera, que ahí me demostró que tiene mucha habilidad porque de mil cien metros a una milla es pedirle mucho a un caballo como uno dice, pero lo asimiló de lo más bien. Viene para el derby puertorriqueño con poco más de un mes en descanso. ¿Qué ha hecho durante ese periodo? Bueno, ya ha tenido dos brisedos, dos playazos, lo encuentro ready para la carrera, para competir con la competencia. En verdad lo espero entre los primeros dos lugares. Depende de él que no me falle. ¿Qué cualidades tiene este caballo que te hacen pensar de que a su tercera presentación, su primera contra los principales de la división, él puede estar primero o segundo? Bueno, yo he visto trabajar los demás caballos, no es por quitarle mérito a ninguno de ellos, pero él tiene la igual habilidad que ellos tienen, él la tiene, para competir contra ellos. Es un potro de muy buen físico, quizá construido, digamos, para las distancias largas. Eso es así, eso es lo que esperamos entre el dueño y yo, que en las distancias largas él va a ser más corredor. El más reciente trabajo de estos últimos días antes de la carrera, menos galopes, suaves, ¿no? Sí, fueron suaves. Entonces el briseo fue de 1.3 y 1.16 parando. Y ayer él fue para la playa, para estar en condición para la carrera, para que no nos falte. Cuando dices ayer, para efectos del público que está viendo esta entrevista, fue el pasado lunes. Juan, muchísimas gracias por esta intervención, muchísimo éxito con Baby Forever en el derby puertorriqueño, buscando tu primera victoria como entrenador en esta carrera. En esta carrera sí, porque ya he tenido dos participaciones en la Copa Gobernador y la Copa San Juan la he ganado. ¿Qué te parece participar en el derby puertorriqueño con un caballo con posibilidades? Bueno, este era mi sueño y espero ganarla. Mucho éxito. Gracias.